Por favor, chame un chupum. ¿Cómo? ¿Qué no? No sé, cálmense. ¿Esta era la bulla? ¡Chambe! ¡No! ¡Chambe! ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo lo samba que ella? ¡Chene! ¿Cómo lo samba que ella? ¡No! ¡Cálmense! ¡Se van a golpear! ¡No! ¿Cómo lo samba que ella? ¡Téngalo! Como si es play to play, mi amor. ¿Va? 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 ¡Ja, ja! ¿A quién le dije que le iba yo? ¡Vaya a mi peleo! ¡Vaya a mi peleo! ¡No me dejaste! ¿Qué te dije? ¡Vaya a mi peleo! ¡Nen! ¡No! ¡A prisa! ¿Para que no nos vayan? ¡Ven, le estoy hablando! ¡Ven! 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 ¡A él si le hace caso va a faltar el viejo! ¡Porte como hombre! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡No, no se inquieto pues! ¡Se van a golpear! ¡Déjejate! ¡Jeanife! ¡Déjejate! ¡Déjejate! ¡¿Por qué? ¿Se mete usted? ¡Ay, porque aquel me empujó! ¡Yo con usted no quiero pelear! ¡Ven! 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 ¡No se vamos! la vaca no te mire pues mire pues chéife no se la detenga no se la detenga vele nene vaya a ayudarlos en vez de estar viendo ay que no se golpeen usted manta no se la detenga va y va y ya estuvo pues calmero platiquemos ya no tío cálmese mire lo que quien le dije yo a Juan yo creo que lo debe ganar párase ponte ya ponte ponte deja de hacerlo aparte es que usted puede allá a ver recoger los dientes si no entiendo la cosa a ver si ya ponte se puede quitar la barca mire por cuidarla yo te dije La vida da valor, pero el cistañoso, mírelo, 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 quién es el cistañoso. Tío, tenemos que hablar bien, así a veces no vamos a llegar a nada. Porque imagínense que ustedes ahí están, va de... Y como recuerden que yo les dije que conmigo se las iba a ver. Yo lo sé, yo lo sé. Pero el problema no ha sido entre nosotros dos. ¿Y cómo? Sí hemos usado entre nosotros. Sí, entonces no ha sido entre ustedes, así es de que hasta yo merezco una explicación, entonces. ¿Cómo ha ido la cosa? Tío, va pues, tranquilo ya, tengo que hablar. ¡Mucho control, hijo mío! ¡Ahí ustedes vayan para allá, mejor! ¡Ay, así! ¡Así se agarra el hombrecito! ¡Le voy a explicar, pues! ¡Puchito derme, lo controlo! ¡Vamos a ponerme en tus lugares! ¡Una manita, mira! ¡Algo, entero! ¡Le voy a explicar! ¡Venga! ¡Es pura tusa, es pura rebetusa! ¡Mal me caí! ¡Ah, cuando no me tiene necesidad! ¡Ah, ya me expliquele por qué usted no me escucha a mí! ¡Mire, tío! ¡La cuestión es cierto! ¡Hemos tenido malos entendidos con Juan! ¡Bájase! ¡Sí los hemos tenido! ¡Préstame, placa! ¡Pájame! ¡Quién no va a tener problemas! ¡No, así es! ¡Pero! ¡La base de los problemas no hemos sido nosotros! ¡Eso que quede bien claro! ¡La base de los problemas es que siempre ha estado ahí intercediendo! ¡Y ha estado echándonos la vida, haciéndonos la vida imposible! ¡Ha sido René! ¡Y esa niña! ¡Y conmigo se la agarra, pa! ¡En vez de pelear con él que no los deja hacer feliz! ¡Y para mí! ¡Y sabe por qué ha sido René! ¡Sí! René es el que ha estado ahí son sacando a Juan, ha estado diciendo que yo aquí con ¡Sí, está oyendo! ¡Sí, está oyendo! ¡Pájame, ¿por qué no lo agarra con él, pues? ¡Pájame, para mí era todo ese discurso, pues! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Pájame, para mí! ¡Pájame, para mí! ¡Sí, va a querer! ¡Ay, te la que se... ¡Esperdeme, pita! ¡Que quiero ir a Jennifer al hospital! ¡Ay, ¿por qué no le hagan a René? ¡Yo nunca trabajo! ¡Pues vea que yo le digo! ¡Cuando ven en el sitio me va a buscar! ¡Ya voy Jennifer! ¡Síguelo explicando ahí al tío! ¡Ay, sí, eso me va a ganar mi sombrero! ¡Pero bien deja usted que... ¡¿Qué sabe?! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay, esto! ¡Présteme plato! ¡Síguelo explicando ahí! ¡Milo, juanito, verdad! ¡Milo, juanito! ¡Milo, juanito! ¡Milo, juanito! ¡Milo, juanito! ¡Sí me va a prestar treta! ¿Y de dónde me va a pagar el pisto? ¡Bueno, si es que yo no lo quiero! ¡Es que nosotros hacemos trabajo después que le quede todo el pisto a usted! ¡Ah, hacemos trabajo! ¡Y mira! ¡¿A dónde está?! ¡Hacemos trabajo cuando no! ¿Me va a prestar sí o no? ¡No, porque no tengo! ¡No lo presta entonces! ¡Ay, como no tengo! ¡¿Y ustedes qué están peleando? ¡Sí! ¿Qué están peleando ustedes ahí? ¡Ahí nosotros estábamos arreglados de los problemas que es! ¡Y ahora le interesa por qué estamos peleando! ¡Sí! ¡Mira con los gatos allí! ¿A quién va a defender a la Jenny o a Juan? ¡No sé! ¡Siguiendo a los dos ustedes! ¡Ah, entonces! ¿Y Jennifer ya le explicó quién es la base de los meros chambres? ¡Es que ya le explicó que el problema siempre lo hemos tenido! ¡Ah, yo soy la base de los chambres! ¡No! ¿Y quién más? ¡Aun duele! ¡Aun duele! ¡Tengo una manita por ahí! ¡Ya vio que es un hombre honrado! ¡Que él no le puede andar haciendo nada pues! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a hacer eso? ¡Que él va a andar metiéndola en problemas! Jennifer ¡No tiene! ¡No tiene años! ¡No tiene años! ¡No tiene años! ¡Este es el desgraciado! ¡No mire ve! ¡Echalo para allá pues! ¡Pues hombre! ¡Váyase ve! Es como que poco hombre que dice... Dice uno por allí. ¡Pues chicas! La verdad... René nos ha hecho la vida imposible. Siempre ha estado... ¡Con él agárrala! ¡Con él ve! Y contradiciéndome a mí. ¡Que estoy hablando con vos! ¿Quién juega en la casa? ¡Yo! ¡Ajá! ¿Pero quién nos ha hecho la vida imposible? ¿De quién el embarazo? De ella, no es que de mí. ¿Y por quién? Gracias a mí. ¡Ah! O sea que no es tuyo! ¡Vaya allí mis sonrechas son ciertas! ¡Dene! ¿Qué dice por favor? ¡Yo la embaracé! ¿Y por qué no? Mejor digo yo. Como hemos pasado varios días pero... Como no está muy seguro. Eso lo digo yo. No está muy segura. Porque ella no está muy segura. Oiga, Juan. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Cuídela y si no, ya sabe lo que le va a tocar. No. ¿Quiere que lo revuelque otra vez? Ah! ¿Quiere que lo tope al palo? Que no fuera, Juan. ¿Cómo la tenía? Juan, ya. Es que ustedes... Imagínense cuando les vuelven las cosas. Espera, ya. Puede usted para allá. Yo después quiero aquí a usted. Bueno, ya está aquí. Aquí también. Ah, no encuentro que haya guiña. René, va con respeto. Vaya, Juan. Vaya, díte para allá. Es que yo lo voy a hacer a manguear el tindito conmigo que quiere andar pasando. Es que miro que ahí anda... Es que yo soy Macclovio. ¿Y yo? ¿Quién soy? El Romero, el Rillero, el Matuchero. Vaya. Mírensele. Mírenlo. Mírenlo. ¿Mí? ¡Ya lo bota! ¡Ya lo bota! ¡Ya lo bota! Y solo aquí lo de René. Aquí mire. ¿Aquí ve? ¿Y a dónde? Tienes vueltas. Sí, sí, yo tengo vueltas. Lo voy a escuchar a Sergio también. Ah, sí, tal vez lo demanda. No, usted deje de que... Allá vaya a tocarlo. Allá va a tocarlo. Allá va a tocarlo. ¿A qué lado? Ahí está ahí. ¡Chap! 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 ¿Qué está pasando? ¡Chap! Por más que le expliquemos, usted no entiende. Usted me lo va a entender. ¿Vos no entiendes? Cuidala, valorala. Cuide la respuesta. Yo sé, tío. ¿Sí? Tienes que agarre responsabilidad. ¿A qué hombre? ¿Ya sabes con quién le toca? Tienes que agarre responsabilidad. ¡Chap! 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 No me voy a darme en la vida de ella. ¿Vale, qué? ¿Va a negar? Sí o no, Renu. Que hemos estado a veces conversando. Y usted llega ahí a decir sí. Y llega así. ¡Ja, ja! Sí, no sé, ¿qué es la vida de Darwin? ¿Claro? ¿Claro? Siempre mienta eso. Y usted a qué le han dado. Y yo siempre muy feliz con ella, pero... Sí, ¿por qué no te alejas de este? ¡Déjate! Este tiene un nombre chulo. ¿Por qué te dejaste? ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Usted tiene un nombre? Tampoco, él tiene un nombre. ¿Pues es de qué, Renu? Y se está mal amarrado y es chambroso y metido. Y también tengo algo por el momento. ¡Para adelante! No estoy atrás ahí. ¡Ay, mi hijo! ¡Déjate, Renu! Imagínense. No quiero aceptar los errores que por culpa tuya estamos como estamos. ¡Espérate bien! ¡Carmelo, pucha y controla eso! ¡Por mi culpa están así! ¡Por mi culpa están así! ¡Por mi culpa! Nosotros estamos peleando y él nos está echando el pleito. ¿Por qué? Yo no hay ni gato para estar peleando. No, mire. No, mire. Yo, la verdad, de mi parte, yo me disculpo con ustedes. Y yo... Oye, yo ya estoy... Ya estoy un hombre ya... ¡Ya está viejo, güey! Discúlpeme, Mencho. Discúlpame. ¿Usted también, güey? ¡Pero si hay! ¿Ah? Pero si hay, ¿no? ¿Y qué hay? No tengo, güey. ¿Qué por, Mencho? ¡Pues bien! Discúlpeme, discúlpeme. Ya no voy a andar diciendo que mis sospechas son que si es de aquel o es de él, del niño. Ya no voy a andar diciéndole así ya. ¡Arrodíllese! Para que le pide disculpas, arrodíllese. Hay que pedirle perdón. ¡Arrodíllese! 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 ¡Arrodíllese ahí! ¡Mierda y con garrotos! ¡Va pues! ¡Ya, hombre, Mencho! Ya estamos en acción de... Que allí está pidiendo disculpas. ¡Mierda! ¡Usted me ofendió también! ¡Mierda! ¡Se le ofendió! Y recuerden... ¡Mierda! 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 Pidame una disculpa, Mencho. ¡Cúrrese! Pidame que lo perdone por lo que me hizo usted. Apure, mire lo que hizo ahí. ¡Ay, me está sangarreando como que yo tuviera algo que ver! ¡Sangarreando! ¡Qué bolote, pues! ¡Pidame una disculpa! Usted me tiene que pedirme una... ¡Mierda! 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 ¡Mierda, discúlpame, Jenny! Yo, la verdad, este... Puchica, yo a usted siempre le he respetado. Y nunca he andado con cosas con usted. ¡Disculpame, Jenny! El hecho que este sea todo abombado y que se haya descuidado... Y tal vez otros hipotes le haya sacudido el petate a usted, pero... No entiendo qué, Jenny. Y yo, uno como... Yo queriéndolo separar ahí, pues... Y uno, ¿qué culpa tiene? Pues si no es de él, pues no es de él. Pero, pues, en fin, están juntos ustedes. Eso es lo que vale. ¡Usted cálleme, chico! Por esos problemas son los que... Por esas cosas que se habla. Pero, ¿sabe qué? Está bien. Está bien. Puede ser que a su manera, como él... Puede ser que su disculpa sea sincera. Es sincera. Cada persona tiene su... Me va a pedir la disculpa. Ay, disculpa por lo que ha pasado. ¡Yinquejeme, pues! ¡Yinquejeme! ¡Yinquejeme! ¡A la gran pucha! Si me va a pedir una disculpa, tiene que encargarse. ¡Va ese, Carmelo! ¡Va ese, Carmelo! ¿Quieres que yo me deje? Hay que ir mordiendo. Hay que ir. Sí, bien. Oye, ya se ve. Ya se muerde. ¿Le paraste de él? Es como si yo fuera gemelo. Que estuviera pegado a la cayena de dos yemas. ¿Le vale? Vale, vale. Es como ya estaba, pero... Está mal así. Bien, todo bien, Jenny. Pero nosotros, vámonos también. Sí, vámonos. ¿Qué tibujo le llama? Hasta algo de mal. Porque si no... Imagínense. Vamos a tener un lado. Porque peleamos. Ya no nos vamos a hablar. Porque siempre cuando estamos ahí con él. Es necesito. Todo eso. Vamos, Jenny. Ya no nos vamos a juntar. Eh, yo por aquí voy a agarrar. Vájense para allá. Véjense para allá. Nosotros para allá. Ya no nos juntemos con esta... Ay, déjenlo, ¿no? Déjenme decirle cómo le ha echado. ¡Chusma! 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 Vaya, que ya tengo unas cositas que hacer A solas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero que yo no tengo nada? ¿Qué pasa? ¿Pero puchica? Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo eso a mi Juan Yo lo entiendo Yo no quiero que me dices Vuelve a tocar ya Ni lo quiero volver a ver en el mundo Pero de eso se trata a veces la amistad Créanme que yo lo entiendo Y pues No soy quien tampoco para decirle Miren, deje si anda Como él anda O es como él Te arregle Pero ya, y pero Si quieres adelante, yo voy a ir a arreglar las cosas con este gurú Si, está bien Pasa Ya llegué con una Tenga cuidado porque a veces es como raro Si, va Ya pasa Canteaba yo Si, 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 si Si, si, si Oye Cualquiera puede decir que Un costito Y que el nochequeque no es pan Pero le suda La cuereta, el humo A uno para tener tanto Y este es el ahorrito de varios años Pero ni tanto Pero Que lo escondo Lo escondo ¿Por qué? ¿Qué? Que? Que? ¿Qué? 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 Echamos la piedrita y esto es un enemigo ahí y aquí no ha pasado absolutamente nada y ya quiero dar a uno al cuarto poste me lo cuidan bien viste desgraciado no vaya a estar enraizando mi triste me voy, me voy, sin plata seguí yo y y y y y y y y y mi niño gracias bien cuidado me lo tenía jejeje bromecito aquí te voy a dejar tu pizquillo y aquí te lo voy a dejar no vaya a decir que es un baño oso te lo voy a tomar prestado por un ratito nada mas y aquí no va a conseguir no 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 no